Que el atraso para aprobar el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara que el gobernador Enrique Alfaro envió al Congreso local, no se consolidó la semana pasada por cuestiones políticas ni personales, sino para analizarla a profundidad y que ésta quede sólida y blindada. Así lo dijo el rector general de la Universidad, Ricardo Villanueva, quien hoy se dice confiado que el próximo miércoles 28 de febrero la aprobarán y con ello, los centros universitarios de Tlajomulco, Tlaquepaque, Chapala y preparatorias podrán ser concluidos abriendo las puertas a más jóvenes. Así son los procesos políticos y en un Congreso donde son todas las fuerzas, tienen que discutir 30 dictámenes, ese día ustedes vieron, hubo una agenda legislativa impresionante, entonces es normal que unas cosas salgan, otras no, pero todo el mundo entendía que era muy trascendente, entonces hoy hasta creo que va a estar bien que no se haya discutido ese día porque pues era en la noche, una reforma tan trascendental, creo que vale la pena que tenga toda la tensión y vamos quitando ruido, lo importante es que ese día a mí todos los coordinadores, yo hablé por teléfono con todos estos, me decían, rector no te preocupes, estamos a favor de la reforma, nomás ahorita no es el momento de discutirla, entonces hoy nos lo sostienen y eso nos da mucha esperanza. Por su parte el diputado Gerardo Quirino afirmó que una vez aprobada la iniciativa del presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara, en un plazo de 15 días, se enviará la notificación a los municipios sobre si es seguro que el próximo miércoles no se caiga el acuerdo, esto fue lo que respondió. Nosotros tenemos el compromiso pleno, desde nuestro grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, aceptamos ya este compromiso de que el miércoles pueda salir y todos los grupos parlamentarios, entonces digo salvo, salvo que una cosa extraordinaria, pero este tema ya está avanzando. El gobernador Enrique Alfaro comentó que ningún grupo parlamentario regateará el apoyo a la Universidad de Guadalajara, ya que el diálogo entre los poderes apuesta a mejorar la educación en el estado de Jalisco. Con las imágenes de César Cortés para UDGTV y Canal 44, Pablo Toledo López.